Bien, pues bienvenidos a todos. Te voy a confesaros que desde que empezó este confinamiento os habéis sumado muchísimos a estos encuentros que hay encuentros para todo tipo pero hoy estamos especialmente contentos por tener a alguien que creo que ha marcado parte de nuestras vidas y que es un poco también patrimonio de todos si él nos lo permite. Le hemos lanzado ahí el guante y él lo ha recibido con mucho respeto y mucho afecto como él es. Estamos celebrando que ha sacado un nuevo libro que se llama El fin del principio y aprovechando esta percha tenemos la posibilidad de encontrarnos con alguien a quien de una u otra forma estimamos especialmente. Así que voy a dar la bienvenida a Manolo García que está por ahí y vamos a disfrutar un rato de él. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien? Bien. 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 Gracias. Un placer estar con vosotros. La verdad es que me hacía ilusión. Un poco de nervios y tal porque yo prefiero siempre... Fíjate que prefiero la radio. Siempre he preferido las entrevistas en radio. La imagen en televisión... Yo sufro cuando tengo que hacer televisión. De hecho, hago la menos posible, dicho con todo respeto. Y prefiero hablar, prefiero escuchar y prefiero... Pero bueno, evidentemente me adapto a los nuevos tiempos. Y aquí estamos con un móvil hablando. ¿Te adaptas a los nuevos tiempos? Te contaba cuando estuvimos hablando. Oye, Manolo, que esto va a ser de... Que esto va a ser de... De hablar un poco de la vida, del desarrollo personal. Que vamos a hablar de tu libro. Pero que... Ojo, pues que sepas que también hablamos mucho de la emoción, del aprendizaje de vida. Y me dijiste, claro, Ané. Si es que de eso va la vida. No de... Me acuerdo, me dijiste, no de pasar la ITV. No, no. De esto va la vida. De sentir y de evolucionar, ¿no? Claro. Bueno, yo creo... Siempre he creído, desde muy jovencito, que cada uno ha de encontrar su lugar en el mundo. Porque si no lo encuentras tú, te lo encuentran los otros. Y te colocan donde a ellos les da la gana. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Entonces, en ese buscar... Buscar tu lugar en el mundo. Tu lugar dentro de la sociedad. En tu entorno. Hay que ir también al entorno emocional. Porque si no, nos quedamos en los prosaicos. Nos quedamos siempre... La vida consiste en ver telediarios. Saber que Pedro Sánchez ha dicho esto. Que Donald Trump ha dicho el otro. O que ahora hay que pagar la nueva renta del ITV. O sea, del IPF, del RPF. Un tostón. Entonces, hay que salir del tostón y buscar tu lugar de emoción. Yo creo siempre. Ahí has encontrado... Bueno, nos has encaminado a esto que se llama el fin del principio. Como está al revés, porque la cámara aquí lo lee al revés. Pues yo pues lo leo. El fin del principio, Manolo García. Y pensaba yo, guau. Como también hablas mucho de la hipocresía en la sociedad en este libro. Y haces una crítica con tus palabras, con tu forma. Pones en cuestión muchas verdades absolutas. Que nos las hemos comprado. Me gustaba la idea de creer que aquí también estabas diciendo que es el fin de muchos. Como que los principios se han caído, ¿no? Como que muchos valores nos los hemos devorado sin darnos cuenta y nos hemos quedado sin ellos. No sé si va por ahí la cosa. Bueno, digamos que yo tengo una preocupación que nunca he ocultado. Una preocupación que la llevo muy bien, pero que está ahí, ¿no? El arte dentro de mí. Que es como animalito que soy. Pues animalito, se supone que pensante, pero finalmente animalito. El tema del entorno. El entorno natural, la naturaleza, ¿no? Y hay cambios. O sea, hay un tiempo que está terminando y entramos en una nueva etapa. Y a esa nueva etapa llegamos de la mano de nuestros hechos. Nosotros nos conducimos a esta nueva situación, cogidos de la mano unos a otros, y la hemos provocado nosotros, ¿no? Ese es mi principio. Un tiempo nuevo que hemos de gestionar inmediatamente de la manera más inteligente. Si no, luego puede ser que haya una serie de problemas muy gordos. Y que estas cosas ahora que aterrorizan a todo el mundo, asustan a todo el mundo, preocupan a todo el mundo, pandemia, coronavirus, se quede en una broma de niños. O sea, conforme a cosas que el aumento de la temperatura del planeta, tampoco es mi plan ponerme ahora a hablar aquí de ecología. Pero bueno, refiero un poquito a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es una realidad urgente, ¿no? De reaccionar, ¿no? Somos la gente de nuestras generaciones, somos los que hemos acelerado esta situación y somos los que a la vez tenemos la oportunidad de subvertirla, de cambiarla. O sea, es una cosa paradójica, ¿no? Bueno, llevamos 2.000 años de civilización judio-cristiana, llevamos, no sé, 10.000 años, la rueda, la escritura, lo que... Y el caminar, el devenir de la humanidad, ha sido muy lento en realidad. Hasta hace 5 minutos, mis abuelos, tú recordarás, tus abuelos, la gente que ahora, hay personas que aún viven, que se quedan extrañadas ante la rapidez de los hechos, ante cómo, de alguna manera, hemos acelerado, hemos apretado el acelerador de una manera bárbaro. Esto a mí me inquieta un poquito y me hace despegarme demasiado deprisa de lo que yo tengo, por lo que yo siento apego, que es la calma, la naturaleza, el confraternizar, vivir, vivir humanamente, no maquinalmente, no tecnológicamente. Yo no es que a veces me dicen, bueno, tú parece que detestas. Yo no detesto nada, simplemente pido un poco de sentido común y asumir las nuevas maneras de vida lentamente, con vista. Con criterio, sí. Sin tirar nuestra cabeza, no podemos estar ya inmersos en una burbuja extraña donde vivimos en dos dimensiones. A todas horas estamos con las pantallas. Todo está bien, con mesura, yo creo, ¿no? Pero vivir ya en una absoluta sensación de irrealidad, para mí, no es correcto y no es saludable. Sí, es como si estuvimos viviendo, como dices tú, una realidad paralela en la que ya dejamos de ser nosotros, ¿no? Desconectamos de mente, cuerpo y alma y encima desconectamos de la naturaleza, también de ser parte de unos, entre comillas, vida animal que tenemos apegados a la naturaleza, al movimiento, a estar en conexión con la Tierra, ¿no? Sí, ahora se da la cosa muy sencilla, muy bonita, pero también muy estrambótica, de que con el tema del confinamiento, pues la gente joven, que ya ha nacido, ya ha vivido prácticamente, desde los estudios, desde el instituto, la universidad, con máquinas, con ordenadores, con tal, de repente ahora se han dado cuenta, mucha gente se da cuenta, con gran asombro, de que salir a caminar por una playa, tomar una cerveza con los amigos, estar un rato en un café, en una terraza que te dé la brisa del verano, y una charla, que es maravilloso, o sea, parece mentira que esta cosa tan simple, tengamos que decir, vamos a ver, muy bien, tengo la mejor tableta del mundo, el ordenador más, pero realmente lo que a mí me satisface, no es ir a los mandos de mi cochazo, Ferrari testa rosa, cuando lo tengo tres meses, ya quiero otro, pero ni mi Ferrari testa rosa, ¿verdad? Sí, totalmente, sí, sí, sí. Pero antes, ostras, hemos echado un buen rato, yo en los conciertos lo digo, ¿no? Acabamos el concierto y siempre, y lo digo, hemos echado un buen ratico, que a gusto hemos estado juntos, ¿qué hemos hecho? Cantar, mirarnos, observar, husmear la vida. Sentir, sentir. Exactamente, no lo hemos necesitado, yo no he necesitado mucho más, la guitarra, voces, cantar es la bomba, cantar. O sea, pero no esa risa a veces zafia, burda, esas cosas que a veces yo, mira, no, no, no es eso, no es eso. Hay otra posibilidad, mucho más sana, mucho más dulce, ¿no? De reír con la vida, no de la vida. También es verdad que cuando te bajas del escenario, muchas veces durante el concierto, en el último concierto que diste a Madrid, en algunas de las canciones te bajas y sientes, abrazando, ¿no? Eso que, lo que decías, ¿no? Un abrazo. O sea, ahora hemos estado meses sin podernos abrazar con los seres queridos, con los abuelos, con los amigos, con los colegas, con un abrazo, que no estamos diciendo lo que dices tú, algo excepcional, un abrazo, corazón con corazón, ahí, pegaicos, ¿no? No lo hemos hecho. No, y finalmente somos seres gregarios, necesitamos compañía. En la soledad hunde a una persona, la hunde en la miseria, la hunde en una sensación de vacío absoluto. Somos gregarios, necesitamos compañía. También es cierto que estas multitudes en que nos hemos convertido, en una sociedad, bueno, ahora mismo, el nivel, digamos, de población del planeta Tierra ya empieza a ser inquietante, con perdón, pero ya son muchos. Entonces, al final, tu pequeña tribu, esa cosa tan bonita y tan esclarecedora, el lugar de la Tierra donde más longeva son las personas es la isla de Okinawa. Japón, Japón, porque viven en pequeñas comunidades, pequeños pueblos, donde la gente de 90, de 100 años, de 85, viven huertos, juntos, en lugar, tomar el té, hablar, estar en calma. Tienen una misión de vida, tienen eso que se llama, sí, ¿no? El ikigai, ¿no? Cuando se habla de esto, ¿no? Entonces, eso no es descubrir la sopa de ajo, eso en las cuevas de Altamira ya se sabía, ya se sabía. Los cazadores salían, el chamán se quedaba pintando los bisontes, la mujer aquella hacía muy bien el cocido, la otra cuidaba a los críos, aquel hombre hacía muy bien, ayudaba a aquella mujer para... Cuando volvían los cazadores, qué alegría, eran 300, eran 500. Claro, pretender que una ciudad de 20 millones de habitantes, París, Madrid, 4, Bilbao, 3, ¿sabes? Ostras, hay que gestionar muy bien esa felicidad. Claro que se puede ser feliz, pero yo entiendo que la felicidad no está en que juntos hagamos mucho ruido, más bien está en que juntos, unos pocos, estemos en calma, juntos. Sí, también estaba pensando en la importancia de la felicidad, como clave de felicidad, la coherencia, ¿no? El estar tú como ahí en tu eje tranquilo, ¿no? Y me preguntaba cómo fue esa transición tuya, cómo viviste ese momento, bueno, ¿no? Pasas de burros al último, del último a Manolo, Manolo de repente dice, pum, yo soy coherente, sé cómo quiero gestionar mi arte, sé cómo quiero gestionar mi música, sé cómo quiero llegar a mi gente, y hacerlo con los principios, precisamente, ¿no? Y con eso ganarte, sin tú pretenderlo, el respeto y la admiración del universo musical, de tus colegas músicos, ¿no? O sea, tú preguntas y es como chapó, ¿no? Me quito el sombrero, las cosas bien hechas, tranquilo. ¿Eso te sale? ¿Lo calculas? ¿Cómo se hace para vivir esa coherencia? ¿Cómo gestionaste tú ese paso de decir, bueno, hasta aquí y ahora sigo otro camino distinto, ¿no? Bueno, yo siempre he creído que lo importante es no atropellarse a uno mismo, no volverse nervioso a uno mismo, ¿no? Tienes que llevarte bien contigo. Luego, el ritmo de las cosas. Cada cosa, es una frase que mi padre me dijo un día y se me quedó grabada, cada tiempo tiene sus cosas diferentes. No se puede pretender que las cosas perduren siempre, todo va cambiando, todo va mutando, pero tú, en tu eje de camino, en tu espina de dorsal, en tu centro, tienes que llevar el respeto. El respeto para contigo mismo y para con los demás. Y la compasión. Hemos de ser seres compasivos. Las religiones han luchado siempre. El budismo, mohometanos, cristianos, es igual. Muy conscientes, los profetas, los grandes, los sabios. Los avatares grandes, sí. Claro, muy conscientes de los avatares de la vida, del desgaste emocional que significa sobrevivir, sobrevivir sobre la faz de la tierra, han dado unas pautas, han marcado que son unas pautas muy parecidas a todas las religiones. Compasión, respeto por el prójimo, ayudar al prójimo. Y nos hemos alejado muchísimo de eso. Nos hemos alejado. Vivimos en un mundo, ya el planeta entero, prácticamente, solo hay dos vertientes. O países ya con dictaduras, con problemas serios en cuanto a gobierno. O democracias dentro del mundo neoliberal, capitalista, donde está claro que algo falla. Algo falla. Falta compasión. Falta compasión. No comprende un país, Estados Unidos, un país magnífico, geográficamente. Es un país, bueno, es un puntal en la historia del mundo en los últimos siglos. Ese Estado pide a los ciudadanos, les ofrece una bandera, les acoge bajo una bandera, les pide dinero, que trabajen para mantener ese Estado, y luego no les da prácticamente nada. No les da sanidad, no les da seguridad, no les da... ¿Cómo se come esto? Es un engaño, es un... Pero fíjate que al final la responsabilidad es tuya de cómo gestionas esto que te llega por parte de esa nación, ¿no? Como tú dices, ¿no? Mi patria en mis zapatos y mis manos son mi ejército. O sea, yo puedo decidir también sobre lo que quiero hacer. ¿Cómo me voy a mover? O sea, a mí se me imponen una serie de normas. Mis mandatarios me están dirigiendo hacia un lado, pero yo tengo que tener el criterio suficiente para, de alguna forma, no solamente accionar, sino reaccionar también, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Se da por hecho de que necesitamos una dirección. Somos muchos en esta tribu global y, bueno, pues necesitamos unas direcciones. Pero, claro, la locomotora del tren en el que viajamos va decidiendo correr más, correr menos, apretar, y nosotros vamos un poco mareados, vamos mareados. La locomotora ha de trabajar bien. Nadie dice, no quiero locomotora. Puedo decirlo, pero vamos a imaginar que yo ahora no lo digo. Claro que es importante tener una locomotora. Claro que es importante tener una patria, una bandera, un Estado, un gobierno. Pero, por favor, trátennos bien. Somos la base de la pirámide. Si nosotros la pirámide no existe, se húndese. Entonces, no sé, ¿hay un problema? Pues, por favor, no se peleen. Arreden el problema entre todos. Hagan piña. Da igual el color político. No hagan el ridículo. Es patético. Esa es lo que se refiero, ¿no? El ciudadano de a pie dice, bueno, me sabe mal, me duele, me parece injusto este gravamen, todo el tema de dinero, lo que se paga a Ciena, pero se supone que luego va a ir a parar a buen puerto. Se supone que va a revertir en una mejora social. Queremos verlo. Esa es la necesidad. Que el ciudadano vea que el sudor de su frente revierte en todos. Yo estoy de acuerdo en que haya unos gobiernos, pero quieren que sean honestos. Yo solo he tenido ilusión por escuchar a tres políticos. Les he escuchado con sumo placer. A uno sigo escuchándole, a dos lamentablemente ya no. Uno es Mújica. Mújica es un hombre del pueblo, ha sufrido por el pueblo y sigue pensando en el pueblo, no piensa en él. Esa sería la obligación de un político. O sea, una vez ocupas un cargo político, abandonar tu ego y pensar en los demás. Esa sería la honorabilidad de estar situado en un puesto o en un cargo político. Estar trabajando solo a todas horas para los demás. Cuatro años, ocho años, 22 años. No puedes estar trabajando para ti. Y tiene unos mensajes, Mújica, siempre... Maravilloso. Le escuchas y es un sabio. O sea, ¿cómo habla? Es impresionante, ¿eh? Es un hombre cálido. Es un hombre, bueno, pues... Tengo muchas ganas de encontrarme con él algún día también porque creo que nos va a dar muchas lecciones sin él pretenderlo. Lo que siente, lo que piensa, de sentido común, te lo cuenta con una locuacidad que te rindes, ¿no? A él. Sí, totalmente. También en algún momento dijo algo parecido a que del sufrimiento se aprende más. Se aprende siempre más de una vida de bonanza, de una vida regalada, ¿no? La vida regalada te puede hacer indolente, te puede hacer un poco vanidoso, más o menos vanidoso, más o menos trivial, aligerado. Pero, en cambio, una vida donde tienes que sudar la reviseta, en cualquier sentido, te pone... Y ahí sale el verdadero... ¿Qué te parece la idea de que el arte nos ha salvado mucho en muchos momentos, pero que en esta pandemia hemos tirado mucho del artista? En todos los sentidos. Nos ha conectado más con nosotros mismos. Por supuesto, con la música, con diferentes expresiones de arte a través de la tecnología, ¿no? Pero es urgente darle su relevancia en la sociedad al arte, a la música, a la escultura, a la pintura, al teatro, a muchísimos artes que tenemos como defenestrados y más en los días que corren, ¿no? Es nuestra salvación en gran parte. Sí, es tan importante eso que dices, es tan importante el arte que por eso nos suministran toneladas y toneladas de arte industrial. Precisamente porque saben perfectamente la importancia del arte como vía de reflexión, vía de libertad, vía de desasirte de... De escape, sí, absurdo. De abrir tu mente y ser una persona más generosa, más implicada con tu entorno, más humana. Entonces, por eso vivimos en un mundo donde el arte que impera en general es, por un lado, o arte industrial para las masas, arte banal para mí, o la otra vertiente, el otro extremo, que es arte para millonarios, arte para las élites pudientes, para la gente que maneja mucho dinero. Y, evidentemente, en las grandes ferias de arte del mundo, en Miami, en Madrid, en Basel, en Berlín, en Pedro Pérez, de Carabanchel, no compra cuadros. Pero el señor potentado industrial de tal, o eso, o ya el otro arte que es el arte para las masas, que es arte industrial, bastante manipulador y bastante manipulador. Y luego estamos unos cuantos despistados, que con unas cuantas canciones de los Beatles y de Jimi Hendrix y unos cuantos libros, somos felices. He estado esta mañana repasando poesía de Cohen y de Patti Smith y de gente para inspirarme un poco y decía, guau, es que esto es lo que nos ha marcado a muchos, ¿no? Y se está perdiendo, pues, porque, dices tú, porque interesa a otro arte también, ¿no? Claro, claro. Yo creo que estamos de acuerdo todos en que ha habido un cambio en los últimos años en cuanto a la oferta. En lo mío, pues, musical, ¿no? Hubo un tiempo que el músico, todo era nuevo en los años 60, el músico era un flipado, dinero, que eran unos desarrapados, eran las canciones, pero cuando entró en el juego el factor dinero, ventas millonarias de discos, los promotores, los managers, las compañías de discos, esas escenas de la película de Queen, del Tom Cruise, promotores, el objetivo. Sí, sí, sí. O sea, aquí hay una cuestión muy sencilla. Yo quiero ser músico. Muy bien. No olvides, quieres ser músico. Hay un altar para los músicos, los dioses de la música, los dioses del arte, los dioses de la emoción, los dioses de la palabra. Les puedes reverenciar, puedes acudir a ellos, rogarles y quizá, quizá tendrás algún resultado. Claro. Si una vez ya en ese camino los dioses del arte te tocan con su varita, son generosos contigo, y luego te despistas y empiezas a mirar hacia el altar de los dioses del dinero o de la fama, cuidadín, pecador de la pladera. Porque igual los dioses del arte te van a abandonar. Tendrás que elegir. Ya, porque es curioso que parece que no se pueden conjugar el éxito económico, el triunfo económico, la pasta, la facturación, la venta, el llegar al público, conseguir siendo auténtico. ¿Tú crees que eso se puede conseguir? Bueno, depende de tu ambición. O sea, evidentemente todo el mundo quiere, todos queremos vivir de nuestro trabajo. Esa es una cuestión simple, sencilla y aceptable. Otra cosa es que una vez llegas a un punto donde ya tu trabajo está bien pagado, bien, bien, pues tú sigues obsesionado con acumular. ¿Acumular? ¿Qué palabra? ¿Acumular? ¿A qué? Acumular. Tener y no ser. Ya. Todos los diarios los que estamos aquí a acumular. Yo tengo un amigo que dice, oye, he descubierto la sopa de ajo. Un amigo que tiene una pequeña empresa y me dice, mira, yo ahora tengo 50 años y seguí hasta hace dos semanas trabajando como un borrico. O sea, los primeros cuatro años de mi vida, desde los veintitantos a los cuarenta, me ha ido bien, he acumulado un pequeño capital y sigo ahí pedaleando a toda máquina. Y de repente un día he pensado, pero vamos a ver, lo que tengo que hacer, lo que he ganado, la primera parte de mi vida, lo que tengo que hacer es disfrutarla en la segunda. No seguir trabajando para que ya, si ya no tendremos tiempo. Es una verdad tan simple, tan simple, es tonta incluso, pero es así, es así. El tema material es también muy cuestionable, o sea, como éxito. El éxito, yo vengo de un barrio obrero, de una familia humilde. El éxito es comer caliente cada día, es tener una posibilidad de dignidad en tu día a día. Una vida digna, ya sabemos que en nuestro mundo hay personas, hay unas élites que viven, según ellos, de maravilla también. Cada cual sabrá lo que son sus maravillas, ¿no? Hay quien necesita los yates y quien con una bicicleta es feliz. También el listón te lo pones tú. Pero a partir de estas ideas tan simples, la dignidad, una vida digna y intentar llevar un tiempo de calma en tu día a día. ¿Estrés para qué? ¿Para acumular más? No, no. O sea, aquí lo que hay que acumular es sonrisas, abrazos, minutos de calma, de bonanza, de estar bien. Si acumulas, no, ya cuando consiga esto, voy aquí a apretar, 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 cuando consiga esto, ya sé decidir. Igual tardas muerto, hermano. Estás apretando demasiado, te va a dar un biombo, patapam. Pero sí es verdad que precisamente el que se lo ha cuestionado y el que fue en su momento el último de la fila, porque era artista, porque era tal, ahora son los primeros de la fila. Porque ahora se está tirando mucho de ellos y ellos generosamente, vosotros, os estáis ofreciendo también. Y sin quererlo, sin pretenderlo, estáis convirtiéndose en referentes de algo que ya llevabais años diciendo, ¿no? Inculcando con eso, pues predicando con el ejemplo, mira, yo soy coherente, yo hago las cosas como a mí, creo que me pueden ir mejor, sin pretender nada, sin dogmatizar, ¿no? Y bueno, hay mucho despertar, como tú dices, hay una nueva era en la que estamos empezando a priorizar lo que es importante, a darnos cuenta y preguntarnos qué hemos hecho con nuestro entorno, con nuestra sociedad, con los afectos, con cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, con lo que queremos dejar aquí cuando nos vayamos, porque ¿qué queda cuando nos vamos, Manolo? ¿Qué queda? ¿Qué va a quedar cuando nos vayamos? Bueno, queda lo que puedas haber ofrecido de ti a los demás, lo que puedas haber aportado y contándolo, midiéndolo como alegrías, como aportaciones emocionales, eso es, es decir, yo cuando me siento a leer un buen libro de un autor que a mí me gusta, él no se ha ido, está ahí, viene, ya lo veo claro, me siento a leer tranquilamente y Borges se sienta a mi lado, abro las páginas y él está ahí mirándome y me habla, me habla otra vez de esas palabras que él escribió hace 70 años, 60 años, y están ahí, eso queda, eso queda, esa emoción, eso que los demás, o sea, yo no puedo darte, pues, ¿qué te aportas si yo te cuento mis milongas, mis tonterías? Yo, si algo puedo aportarte a ti o a cualquiera, es una canción si es que te gusta. He oído una canción tuya, he leído un libro tuyo, he visto una película tuya y he pasado una tarde fantástica, he vivido esa tarde, no la he mal vivido, la he vivido, eso me has dado, ese aporte tuyo es lo que queda de ti para siempre y además está a disposición de todos para siempre y más hoy en día, antiguamente pues ha habido autores, gente que ha dejado cosas hechas y se han perdido, se han fosilizado, se han quedado ahí escondidas, hechas un truño y ahora no, ahora está todo en las redes, todo desde todos, esa es otra cuestión que hablaremos otro día. Sí, sí, sí. Pero tú me entiendes, que es decir que podemos todos disfrutar de mucha música, de mucho cine, de muchos libros, eso es lo que dejamos a los demás de nosotros, que es capaz de escribir un libro, una película o una obra de teatro, escribir un poema, etc. Volviendo un poco al principio, al fin del principio este, ya hablando de música, de poesía, sé que hay algunas de estas canciones que estás preparando, de estos poemas que vas a cancionar, que vas a musicalizar o que vas a musicar, no sé cómo se dice, pero vas a pasarlas a un disco que ya estás preparando, vas a cantarlas. Y claro, una cosa es escribir y leer a Manolo así, desnudo, y otra cosa es que la música te acompañe. Son dos sensaciones distintas de mostrarte y no sé si ha sido muy difícil conjugar música y canción y poesía al mismo tiempo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? No, ha sido un proceso muy liviano, en el tiempo además largo, porque yo no me urjo, no me urjo a mí mismo a... Voy a hacer un libro, yo no pensaba hacer ningún libro, yo iba escribiendo textos para cantar. Pero claro, si necesitas 15 textos y de repente tienes 200 textos, empiezas a hacer criba y a pensar. Este Regulín, este me gusta, este lo leo después de 7 meses que hace que lo escribí y me sigue gustando. Este no, este lo escribí hace un año y me parece una castaña pilonga y luego lo quito. Bueno, vas seleccionando, vas llenando tus días, que es la vida, llenar momentos. La vida tiene algún sentido todo esto, por eso tenemos móviles, coches, intentamos aparentar que todo tiene sentido. Hay un carajo de sentido. Lo único que tiene la vida es eso que estamos haciendo ahora, comunicarnos, reír, intentar pasar un rato agradable. Lo demás es, ya lo decía, siniestro total en los años 80. ¿Cuánto se come aquí? Y ante todo mucha calma. ¿Cuánto se come aquí? A ver, un pequeño techado de robustos, de paja para combatir las inclemencias del tiempo. Claro, hemos convertido esto en un lío descomunal. Ya no quieres un pequeño techado de hojas de palma para acogerte bajo la tormenta. A mí, no, no, quieres un apartamento de 400 metros cuadrados, quieres un chavete de la talla, quieres tres coches. Vamos a ver, hay que moderarse, yo creo, hay que moderarse. ¿Y cuánto de autoexigencia y de responsabilidad y de que te impone la historia hay en escribir un libro de poemas? O cada día o cada vez que tú sales al escenario o te pones a componer o dices lanzar a imprenta o lanzar a discográfica o como se diga esto, ¿no? ¿Cuánto de vértigo hay de autoexigencia en ese momento en que dices, guau, aquí va lo que yo tengo, ¿no? Al mundo, ¿no? ¿Cómo llevas esto? ¿Qué sensación es esa? Bueno, mi método es el método Pascal, como un pie en cada pedal. Yo voy pedaleando, entonces voy dejando atrás un reguero de cositas que van quedando ahí, luego doy la vuelta con la bicicleta y vuelvo a mirarlas. Voy haciendo, cribando, voy haciendo un poco una tarea, una labor de concienciarme yo mismo. No tengo prisa, prisa no es buena para nada, para nada, eso está claro, ¿no? Entonces, los textos siempre, aunque sean pensando ya en una canción, han de sostenerse de pie ellos solos, si quitas la música han de funcionar, igual que una música ella solita, sin nadie cantando, tú ya tienes que tener esa magia, tienes que tener ese algo que conmigo, ¿no? Si sumas esas dos cosas, que por sí solas ya se aguantan de pie, erguidas, con dignidad y con un poder, puedes empezar a pensar que tienes una canción que no está mal, que no está mal. Tampoco, o sea, los mejores temas ya los ha hecho Gautilan y Antonio Molina y Loli Manuel. Pero tú puedes seguir intentando, es lícito seguir intentando. En ese intento nos enredamos unos a otros, la emoción nos enredamos y nos regalamos alegría. Mira, tengo un nuevo disco, tengo un nuevo tal. Vas haciendo, vas haciendo. Pero ya digo, no hay que correr, hay que correr, hay que tener prisa, porque si no, al final el asunto te atropella a ti, o sea, te atropella a ti mismo. También supongo que hay un punto en el que te sientes vulnerable, ¿no? Tú te muestras o te notas en algún momento vulnerable y si es así, ¿cómo gestionas esa vulnerabilidad en el día a día? ¿La utilizas para crear más o simplemente, pues eso, le pones ese punto de humor de, mira, aquí me pillo sensible, más vulnerable, más emocional? ¿Qué haces con todo eso? Bueno, yo digamos que no, yo estoy seguro de mí mismo. Quiero decir, siempre desde muy jovencito he tenido un norte muy claro y no me he distraído. No he distraído. Al volver de la mili, para sustituir a un compañero que tenía un pequeño papel en una película, hice un pequeño, un pequeño nada, apareció en una película de la época, nada, un minuto y medio, y alguien me dijo, oye, podrías intentar. Yo dije, vamos a ver, esto ha sido una casualidad, he aparecido aquí, por sustituirlo. Sí, sí. Yo soy músico, pretendo ser músico, aún no me consideraba músico. De hecho, aún estoy aprendiendo, como todo el mundo siempre estoy aprendiendo. El norte, mi norte es una serie de cuestiones que yo tengo como objetivo en la vida. La primera es ser libre dentro de lo posible, dentro de nuestra sociedad, que eso es un corsé bien tenente, ¿no? Es, de entrada, pues, no sé, hay autopistas, hay vallas, hay barreras, hay concertinas. Ser libre es difícil, hay obligaciones, hay, pero bueno, hay libre interior, ¿no? Ese es el primer norte que yo me marqué, el primer norte. La vida, ¿qué va a ser? Ser un obrero, un trabajador, ganar el pan con el sudor de tu frente, bueno, hay que ganar el pan. Pero, ¿hay que sudar? Sí, pero hay que sudar tu sudor, tu sudor, el que tú puedas. El que tú decidas, sí. El que tú decidas, hay que luchar por eso que pensé, te cuento lo que yo pensé. ¿Cuáles son mis actitudes en la vida? Tengo un cuerpo atlético, ¿puedo ser un gran levantador de pesas? No, ¿puedo ser un gran nadador? No, ¿puedo ser un gran obrero metalúrgico? Porque, no. ¿Puedo cantar? Sí. ¿Puedo pintar? Sí. ¿Eso es lo mejor que puedo dar de mí? Sí, pues voy a intentar dar lo mejor de mí. Darme y dar, compartir lo mejor de mí. Ese fue mi norte. Y no me he alejado de ese norte, no me he distraído, pero nunca, nunca. Ha habido cantos de citena. Por aquí, por allí, allá, vayamos, ponte, quítate, arregla. No, perdón, mi norte, mi norte, mi norte. Ese ha sido mi pequeño logro personal para mí mismo. ¿Quién te ha dado esas herramientas para detectar el norte también? ¿O qué es lo que tú crees, desde tu visión, crees que te ha ayudado a que desde muy pequeño tuvieras el norte muy claro y no te desviaras ni te despistaras y buscaras esa libertad externa, interna, en general, esa calma? La tribu, la parte de tribu que yo he cultivado y gozado y en la que he habitado, la tribu, mis abuelos, mis padres y los libros. Pues inmediatamente después, los libros, en la infancia, unas normas éticas de gente humilde, pero muy a rajatabla, nada constreñido, nada de, no, no, libertad, pero dentro de un respeto siempre, respetando ese mundo que yo he vivido en un ambiente rural, en un ambiente urbano, compartido cada año. Era verano rural, invierno urbano, industrial duro, rural pobre, quiero decir, no hablo de fincas, no hablo de lugares de esparcimiento, de cotos de caza, para nada. Hablo de espardeñas, hablo de hoz, de azada, de acequias, de pequeños vuelos. De sembrar, de recoger, de recar, de dos cabras. De regar. De dos cabras, de regar, y eso es lo que me ha dado el norte a mí, eso me ha dado el norte. La naturaleza, la naturaleza, quiere decir, balsones de riego, donde huebras serpentean, donde saltan las ranas, donde los juncos invaden los bordes de la balsa, donde el cieno sale a flote cuando pataleas, nadando, es algo tan primitivo y tan sencillo que ha pervivido en el tiempo, en los siglos, desde la noche de los tiempos ha pervivido, que es el agua fresca de una fuente, el polvo de un camino, el ruido de una rueda de un carro, el burro, esas cosas que he visto colgadas al lado de la chimenea, en la casa de mis abuelos, en la casa humilde, las herraduras de los burros que tenía nuestro padre, o sea, mi bisabuelo. Esas cosas a mí me han dado un norte. Luego también me ha seguido dando norte ver la vida industrial, la vida, los barrios obreros de Barcelona. En la época que yo hablo, textil, había muchísimo textil, metalúrgico, mucha metalurgia, altos hornos, durísimo, durísimo. Y he visto a mis mayores trabajando, sufriendo y penando, y penando. Y eso me ha dado norte. Y me da también después los libros, pero ya, al instante siguiente. No te veo bien, Manolo, creo que tienes que bajar un poco la pantalla para que te vea bien. Cuando has estado hablando de los cielos y de las... ¿Sabes que hay una cosa que también a mí me llama mucho la atención? Que en la sociedad en la que vivimos siento que todos tenemos la necesidad en general de etiquetar mucho al que tenemos delante. Necesitamos urgentemente ubicarlo para saber muy bien si es amigo o enemigo. Como que estamos creciendo en una sociedad en la que el miedo se apodera de nuestros movimientos y de nuestras decisiones hasta tal punto que estamos etiquetando al prójimo. Yo la primera, pongo etiquetas al otro y yo me siento etiquetada muchas veces, ¿no? Y cuando digo etiqueta pongo también juicio y tomar decisiones rápidamente como si estuviéramos todavía en una caverna y eso desconocido que escuchamos o vemos nos pudiera devorar. Entonces, está bien darnos cuenta de que no es así, de que lo que está afuera primero no es un ogro, segundo, puede que sea amigo, tercero, no hay por qué decidir ya y tercero, muy probablemente no nos vamos a morir. O sea, que no hay necesidad de poner etiqueta de bueno, malo, izquierda, derecha, rojo, blanco, pudiente, no pudiente y estoy haciendo etiquetas como muy generales, pero ya esto va hilando muy fino. Amigo, enemigo, de mi bando, ¿no? Piensa igual que yo, ¿no? Guau, esto me preocupa bastante porque incluso en redes sociales, en cómo nos vestimos, en los coches que tenemos, en si somos veganos o no, estamos como metiéndonos en saquitos primero porque nos viene bien nosotros para mostrarnos a la tribu global y así decir yo voy de este palo. Y segundo, yo detecto rápidamente, como si cuando yo miro a alguien, le hago un escáner y le digo, va, este va de este palo, ya sé si es de mi bando o no, ¿no? Y casi no tenemos facilidad para mirarnos y detectar si estamos a gusto con esta persona, si podemos aprender de ella, si le podemos aportar algo. La inmediatez, la toma de decisiones rápida, se nos está escapando algo, ¿no te parece? Bueno, lo que tú comentas, ese temor, esa cautela respecto a los demás, es inherente al ser humano. Aquí el asunto está en que ahora ya no somos una pequeña tribu, no tienes que tener en tu pequeño grupo o tribal, en tu pueblo, en tu, vamos, ya no es fulanito, es un petardo, menganita, menganita, ojo, y estos son bajos. Y la química funciona por aquí y aquí estoy. Ahora somos globales y si no somos globales somos en una ciudad grande y luego está ya la tecnología. O sea, vamos a ver, si yo en mi manera de comunicarme, de estar con mis cuatro amigos, a veces hay situaciones cambiantes, fulanito, hace un año no era así, menganito, y somos cuatro. Imagínate intentar controlar, a ver de qué palo van 5.500 amigos que me han... Es que se gasta una energía, es que no. Es imposible y además yo creo que no es, no tiene ninguna lógica. Entonces, ahí está la cautela. ¿Cómo no vas a tener cautela si estás... Tengo tantos amigos en la página esta, ¿cómo se llama? El Twitter este, el otro. Las redes o lo que sea. Vamos a ver, no nos engañemos. Si ya moverte y gestionar un poco tu manera de funcionar con tus cuatro amigos, a veces hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso. Ya, con tus conocidos... Bueno, hoy había una noticia que me ha gustado, mientras comía. He entendido que están habiendo un montón de empresas que se están retirando, están retirando la publicidad de Facebook como queja, como queja, porque Facebook permite que haya muchísimas personas con muy mala educación, con muy mala inquina, con muy mala onda, pues atacando de una manera anónima, de una manera, no sé si me permite, es cobarde, ¿no? Entonces, muchas personas están diciendo, señores de Facebook, nos vamos, resentimos nuestro contrato, no vamos a poner más publicidades. Me ha gustado esa reacción de, bueno, un poquito de ética y un poco de, bueno, esto es un negocio para ustedes, ustedes cubren unas necesidades, digamos, de una población que quiere estar junta a través de reunida o empatizar por las redes. Entonces, cada cual hace lo que quiere, pero no se puede permitir los insultos, además, desde la ocultación, desde un lugar desconocido que alguien opina, machaca, insulta. La noticia me ha parecido bonita, he pensado, bueno, bien, algo bonito vemos hoy en el día de hoy. Tenemos que escuchar al día al menos una cosa bonita, si no, mal vamos, ¿no? Y esa cosa bonita de mi día de hoy ha sido esa. Esas empresas diciendo, retiramos la publicidad a ustedes, de Facebook, señores de Facebook, porque no controlan, parece que no quieran controlar, arbitrar, decir, señores, eso no puede insultar, usted no puede machacar, etcétera, etcétera. He preparado una cosa, a ver si te gustas, a ver si me puedes echar un cable en qué te inspira esas expresiones que tengo por aquí, a ver si mi tempo es el tempo del universo, ¿te parece? Ardua tarea, porque el universo intentamos domesticarlo y estamos haciendo aquí un estropicio, ¿no? Un destrozo, ¿no? Entonces, mi tempo en el tempo del universo suena muy bonito, pero hay que atarse mucho los machos para que eso sea verdad, porque tu tiempo es que llego tarde, que me han despedido por internet, me han mandado unas imágenes con un esquipe de esto, ¿qué has despedido? Ese es mi tiempo de hoy, o sea, el universo quizá era el tiempo de Diógenes, era el tiempo de Sócrates, era el tiempo de, no sé, ahora o te espabilas un poco o realmente tu tiempo es el no tiempo, somos una centella, no podemos parar, todos contra el todo, entonces la frase es muy bonita, pero a ver quién es el valiente, el guapo, la guapa que lo materializa. Venga, 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 vamos a... Iba yo con más el tempo, el tempo de, el tempo, ¿no? La cadencia, ¿no? De mi vida, la cadencia de mi existencia y la cadencia del universo si estaban al mismo compás, ¿no? Claro, eso sería lo deseable. Eso sería lo deseable. Ahí hay otra cosa que creo que es importante, que es que esa frase de que daba tanto por hacer, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer y que no debemos dejar pasar la oportunidad para hacer? Vivir, vivir. Porque es un pecado mortal no vivir. Lo que generalmente hacemos es mal vivir, aunque a veces no lo sabemos. Leía, alguien dijo hace poco, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Cómo? No, 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 no. Hay que saber cuándo eres feliz y hay que ser feliz un ratito cada día. Yo tengo una frase y un día voy a hacer un disco que se va a titular así, vivir un poco cada día. Yo quiero vivir un poco cada día. No puedo esperar a agosto, a navidad, al día 1 de mayo que será fiesta, o al día 1 de noviembre que ir a ver a mi abuela al pueblo y nos comeremos una tarta de no sé qué. No, no, no. Hoy estoy aquí. Entonces, yo siempre he sabido cuándo he sido feliz. Eso de, éramos felices y no lo sabíamos. No estoy de acuerdo, con todo el respeto. No estoy de acuerdo. Claro que sabemos cuándo somos felices. Claro que sabemos lo que nos gusta. Guau, hasta luego. Hemos hecho un buen rato, ¿eh? También, ¿sabes cuándo sales como una centella de una reunión, de un encuentro? Vale, vale, mira. Sales como alma que lleva el dedo. Vaya coñazo, vaya tostón. O sea, no he sido nada feliz. Pero cuando sales de un encuentro y has sido feliz, piensas, he sido feliz. Claro que sé cuándo soy feliz. Por eso lucho para ser muchas más veces feliz. El concepto de felicidad, sabemos, es algo tan amplio, tan inabarcable, pero ya nos entendemos. Dentro de estos aprendizajes que llevamos en la pandemia de cerraditos, mirándonos mucho para adentro, observando, cuestionando, ¿qué es lo importante y urgente? ¿Qué has dicho vivir, no? Pero, ¿qué cosas nos está viendo muchas personas que llevan tiempo con nosotros trabajándose? El desarrollo personal, el autoconocimiento, la aceptación, la celebración, la toma de conciencia, muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es para ti en concreto? ¿Qué es lo urgente y lo necesario para vivir bien, tranquilo, feliz, en plenitud? Pues, lo que yo pido disculpas, con perdón, lo que yo ya sabía, que hace falta muy poco para vivir. Otra cuestión es lo que nos aprietan, ¿no? Nuestra forma de vivir socialmente es un apretón, o sea, nos tienen… Pero, si dejamos eso de alguna manera un poquito a un lado, ser conscientes de aquella cosa tan sencilla, pero tan cierta, ¿quién es más rico, el que más tiene o el que menos necesita? Bueno, volveríamos a eso. En este confinamiento yo me ratifico, vuelvo a mi origen de pensar, no hace falta tanto para vivir. Yo puedo ir a un concierto, un macroconcierto, puedo ofrecer un concierto con unos equipos de sonido, de luces, un escenario de 40 metros, tener delante a 50.000 personas y ser feliz, pero también soy muy feliz. Y no me hace falta ese macroconcierto, puedo ser muy feliz en un bar tocando para 100 personas y juro que soy feliz, viendo su sonrisa, su gesto dulce, sus ganas de participar, de cantar conmigo, con mi grupo. Eso está ahí, esa constatación es la que yo he tenido estos días de confinamiento. Se puede vivir con muy poco, con poquitas cosas, luego no tener tanto en cuenta lo que dirán, lo que es la ostentación. En redes, por ejemplo, hay un vicio muy feo para mí que es ostentar. Mirad dónde estoy, vacaciones, mirad qué he hecho, mirad qué me he comprado. Por favor, que alguien piense que hay una gran parte de la humanidad pasando penurias, pero extremas. Entonces es un insulto, es una falta de respeto, la ostentación. La ostentación, ese también preocuparte de que los demás vean que yo me lo he montado. No, vamos a ver, al final ya estamos viendo que pronto, si esto sigue así, montárselo va a ser comer caliente, repito. O sea, tener un mínimo de posibilidades de cada día aguantar el tirón. Ya el tema del trabajo, el tema laboral preocupa mucho, ya nos vienen advirtiendo. No, el coronavirus poco a poco va a haber una cosa que va a seguir. El tema laboral, económico, se va a complicar. ¡Buah, terror! O sea, no, vamos a ver. Vamos a intentar también tener claro, yo lo tengo claro desde siempre, que se puede vivir con poco. La autoexigencia es importante también, a ver qué te exiges a ti. Y luego, a mí, lo que tenga el vecino, me cae al pairo, o sea, me da igual. Mira qué cochazos ha comprado fulanito. ¿Cómo? ¿Y a mí qué? Si a él le gusta, sabrá. Pero la envidia, que es otro pecado nacional, también hay que desterrarla de nuestras vidas. Vive, vive tu vida y deja vivir, ¿no? Si tú no lo haces, o es que fulanito, ¡guau! El imperio ha montado, ya. Y déjame una seguridad de que sea mucho más feliz que tú, en tu vida más humilde, precaria. No precaria, perdón, sencilla, en tu vida más sencilla. Sencilla. Me imagino que tú has tenido reveses potentes en tu vida. Personales, profesionales, reveses, que has dicho, ¡guau! Esto no me esperaba, Zasca, ¿no? ¿De qué tiras en esos momentos? ¿Cómo te repones de cosas así? El arte. El arte es el que da sentido en esta sociedad en la que he caído, sin pedirlo, ya industrial y ya tecnológica. Entonces hay una serie de situaciones que no me complacen de cómo vivimos. Y, evidentemente, yo veo mi evasión, mi forma de evasión y de encuentro conmigo mismo y de compartir con otros. Creo que funciona, lo he ido viendo con los años. Es el arte. Es el arte. Es esa cosa que no te falla nunca. Que está demostrado que te funciona. Siempre te funciona. Los que estáis ahí y estáis escuchando, seguro que estáis tomando nota. O sea, arte literario, pintar, escribir, crear, cantar, bailar, lo que sea. El arte de la generosidad, por ejemplo. El arte de la generosidad, por ejemplo. Una diferencia entre los artistas que habéis creado siempre para servir de alguna forma, como si fuerais, de alguna forma, trovadores de la vida, compartiendo. Y los artistas que crean para el ego y para otros fines distintos que pueden ser igual de lícitos. Pero es una forma distinta de concebir el arte y la vida en general. Bueno, el gallinero está lleno de cosas, de pollizos, y le va cayendo comida. Cada uno coge lo que puede, lo que quiere. A lo mejor hay una sandía que han tirado allí. Este pollo no le hacía. Y se pone un granito de maíz. Y es feliz. Claro, tírate a la sandía. No, es que no me interesa la sandía. Se están peleando. Hacen mal en pelearse. Pero bueno, se van a desgarrar. Se van a hacer polvo. Deja de que peleen por la sandía. Llevo mi granito este y ya he comido. Pero pilla tres granitos. No, es que es demasiado. Ya con un granito ya estoy contento. Hoy, mañana, cae otro granito. Yo uso la técnica sencilla de granito por día. Y tener criterio también a veces, ¿no? Porque compramos todo más fácil, de una forma más rápida. Cuanto más mascadito el granito, mejor. Sí, y también si quieres acumular muchos granitos, tienes varios problemas. Se te van a... Te los van a intentar robar. Tienes que cuidarlos. Uf, qué cansenismo. Qué trabajo, qué tostón. Trabajera. Bueno, te tengo que despedir. Y estamos aquí porque estamos hablando de este libro. También estamos aquí porque eres un tío generoso y has dicho que sí. Hay un disco pronto, en julio, que va a tener también parte de esta poesía. 12.000 ejemplares vendidos en la primera edición. Ya estáis por la segunda, que creo que van 5.000 más. El fin del principio, Manolo García, libro de poemas que os vais a morir. Pero como muy actual y muy bonito de leer. Y no sé si quieres añadir algo más, querido Manolo. Bueno, pues gracias por tu tiempo. Gracias a las personas. Quiero dar las gracias siempre. Agradecer a las personas que han dedicado este tiempo de sábado. Que podrían estar en la playa o tomando un martín y no sé dónde. Pues están aquí con nosotros. Agradecerles, ¿no? El hecho de compartir un ratito de charla. A mí me gustaría poder estar en un sitio donde estuviéramos todos. Los que salen en la pantallita tantos. Y poder hablar todos. No hablar solo tú y yo, ¿no? Que me encanta. Y escucharte y atender la pregunta. Intentar dar un argumento medio coherente. Que parece que estoy un poco inteligente. ¿Qué pasa para ese artista? Me gustaría que estuviésemos todos juntos. Pero bueno, están ahí. Están aquí, Manolo. Hay 750 personas. Ahora 756. Va variando. Es un horario que por la tarde es la tarde golfa. Luego esto lo ven muchísima gente en YouTube. Y ponemos la mención al libro. Los comentarios, pues nada. No te voy a poner rojo a estas alturas. Que tienes 50 y tantos palos. O más. Pero, pues eso. Argentina. De todo el mundo. Gracias. Eres grande. Yo creo que ya estás un poco con los piropos subidos por aquí. Pero es bonito recibirlos. No, yo no hago cosas de recibo porque no tengo... La vanidad hay que plancharla. Hay que plancharla. Es mala compañera. Tampoco gratuita. Tampoco eso. Yo entiendo que hay que ser natural. Has dicho, Argentina. Has dicho. Yo aprovecho. Porque ahora con las redes a veces lo he olvidado. Yo lo olvido porque no soy muy de todo esto. Pero claro, nos verán en Argentina, en Perú, en México. Ahora mismo de todo el mundo, Manolo. Y hay una cosa que también me gustaría decir ya para acabar en un segundo. Y es que... Sí. ...te ser feliz cada día un poco. Cada cosa que he hecho. Tocar en un pequeño teatro en Buenos Aires. Tocar dos noches en un pabellón de deportes en Perú. Ir a Colombia, que no he tocado nunca en directo, pero he hecho promoción. De cada viaje, ir a Burgos, ir a Santiago de Compostela, aquella noche que tocamos, aquel día en Oviedo que llovió a Cántaro y no pudimos actuar. De cada día, no es que recuerde todo lógicamente, pero sí que cada día lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Y he agradecido la gente, los paraguas, las colas. A veces he salido, he hablado con ellos. A veces he mirado entre mamalinas. Mira qué caras más sorprendentes. Entonces, he pensado, estamos vivos. Estamos aquí ilusionados por la vida. Pues a esa gente de Perú, de Argentina, de Lleida, de Donosti. Todo el tiempo que yo viví en el País Vasco un mes y medio. Viví de una manera sin ya para quedarme. De todos esos tiempos, guardo siempre gratísimos recuerdos. Con reveses, con esquinas, con momentos más oscuros o menos oscuros. Pero siempre tengo un recuerdo de personas haciendo cosas muy bonitas. Me he encontrado con gente maravillosa, gente muy guapa. Muy guapa en el sentido de muy humana. Bonita, bonita. Sí, sí. Y a eso me ha emocionado. Me ha emocionado saber que la vida merece la pena porque hay gente en el mundo. Luego hay zopencos. Hay zopencos. Hay personas que están ahí todo el día con el micrófono en la palestra. O sea, adoctrinándonos y diciéndonos y captando y realmente hay mucha sandez. Y hablo en general del cuerpo político sin insultar a nadie, pero creo que tendrían que hacer una reflexión como seres humanos de que están cagándola un pelín. En general, ¿eh? Hay salvedades, hay rosas infecciones de personas de buen talante que están en el cuerpo político y que intentan de buena fe. Pero ese sector tiene que reconsiderar lo que están haciendo en general. En general, con la sociedad, ¿no? Cuando se ven esas imágenes de violencia en París, en Chicago, en Barcelona, en Ostia, o en Bilbao. Hay que reconsiderar qué estamos haciendo mal. No qué estamos haciendo bien. Hay que reflexionar qué estamos haciendo mal. Qué podemos mejorar, sí. Podemos mejorar. ¿Qué debemos mejorar? Bueno, pues a todos un abrazo. Ha sido un placer. Y nada, pues no sé. ¿Qué ha estado bien? A tus pies. Que, bueno, ya sabes, que no te digo nada y lo digo todo. Que un gusto. De buena voluntad. Agur, gracias. Salud. Grande, Anolo García. Gracias. Unos 75 y menguando. Gracias, Anolo. Un plazo. Gracias. En nombre de todos. Agur. Gracias. 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 Ahí os lo dejo. Espero que os haya gustado. Voy a cortar porque ya no queda nada. Y, bueno, un gustazo tenerlo. Que sí, un placer. Ha sido una persona muy generosa y hay que agradecérselo. Que esto nos ha seguido todos los días. Muy contenta de compartirlo con vosotros. Gracias. Chao.